¿Quieren merendar? ¡No, olvídenlo! Ya desde hace tiempo que quería hacer un video hablando de esta superpelícula de 1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. La película narra la historia de Guido, un judío italiano que decide emplear su imaginación para proteger a su hijo, Josué, de la dureza de un campo de concentración en la Segunda Guerra en el que les han encerrado junto a su esposa y madre del pequeño, Dora. Sean bienvenidos a un nuevo video de Adán Tops y estos son 14 datos curiosos que no sabías de la película La vida es bella. Pero antes de comenzar con el video, te pido que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sin más que decir, ¡comenzamos! Número 1 Según Roberto Benigni, el nombre de la película proviene de una cita de León Trotsky mientras estaba en México y sabía que los asesinos enviados por Stalin lo iban a matar. Vio a su esposa en el jardín y escribió que, a pesar de todo, la vida es bella. Número 2 Cuando se anunció el rodaje de la película La vida es bella, hubo protestas en la comunidad judía italiana. Benigni se reunió con ellos e incluso permitió el asesoramiento de algunos supervivientes de Auschwitz para asegurar que el tema de la guerra se trataba con respeto. En Roma, un periódico dejó una línea telefónica abierta para los que quisieran protestar por la película. Número 3 Esta película es muestra de lo costoso que puede ser el marketing para promocionar. La película costó cerca de unos 7 millones de dólares para hacerse y el marketing rondó los 15 millones de dólares. O sea, más del doble de lo que costó hacerla. Número 4 Una de las cosas que catapultó a la película ser un éxito de taquilla fue que el Papa Juan Pablo II pidió un pase privado para ver la película. Millones de seguidores de la religión católica asistieron a verla tras este acontecimiento. Número 5 La vida es bella fue la segunda película de la historia en que el director también hiciera el papel de protagonista y ganara el Oscar por su actuación. La primera película en lograr esto fue Laurence Oliver por Hamlet en 1948. Número 6 El guión original fue publicado al año siguiente del estreno de la película en forma de libro. En él se cuenta algo bastante trágico y que de haber aparecido en la película la hubiese hecho más impactante de lo que ya era. Guido camina por el campo de concentración antes de ser capturado y observa cómo son fusilados cientos de judíos incluyendo su gran amigo Ferrucho. Número 7 Antes de que Guido y Ferrucho se van a dormir hacen algunas bromas sobre el escritor Arthur Schopenhauer quien era el escritor favorito de Hitler. Número 8 El equipo de producción temía que a la película no se le diera el reconocimiento que merecía ya que toca temas sensibles para algunas personas y también porque el tipo de humor no es común porque aparte de todo fuera de Italia la película fue vendida más como un drama que como una comedia. Número 9 Recaudó 225 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo y ganó los Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Actor y Mejor Banda Sonora. Número 10 Los intérpretes de Guido y Dora llevan juntos casi 30 años. Roberto Benigni y Nicoleta Brasci actualmente están casados y se conocieron en el rodaje de Toomey Turby la cinta de 1983 en la que los dos debutaron como director y actriz. Número 11 Promocionar el largometraje en Estados Unidos costó un dineral 1.5 millones de dólares sin contarlo que salió a realizar toda la película que rondaba en los 7 millones de dólares. Número 12 El número del uniforme del campo de prisión de Benigni es el mismo que el que aparece en el uniforme de Charles Chaplin en la cinta El Dictador. Número 13 Fue nominada a 12 categorías en los David y Donatello pero terminó ganando 8 de ellos. Un gran número. Luego, un año más tarde de haber sido estrenada compitió por 7 Oscars de los cuales se llevó 3 a Mejor Actor, Mejor Banda Sonora y Mejor Película Extranjera. No solo eso sino que también fue reconocido por su excelente trabajo con el Gran Premio del Jurado en Canes a Mejor Actor de los BAFTA y a Mejor Película Extranjera en los César y Goya Realmente arrasó con todo. Y finalmente Número 14 La película está basada en la vida real de Romeo Salmoni que logró sobrevivir a la Segunda Guerra y le permitió a Benigni hacer pública su historia. Y bueno, como siempre lo digo espero que te haya gustado el video si fue así no olvides dejar tu like y tu comentario. Bueno, me despido yo soy Adán y nos vemos la próxima. Adiós.